Así que damos por comenzar esta reunión. Primero quiero agradecerles a todos por estar hoy acá, por participar de la clase. Esta clase está dentro de una serie de clases que está organizada por la Asociación Feldenkrais Argentina. En mayo en general, el 6 de mayo, es el natalicio de Molle Feldenkrais, que es el que creó el método. Y entonces alrededor de esta fecha siempre se hacen un montón de cosas de difusión en todas partes del mundo. Y bueno, entonces esta semana Feldenkrais, con las clases abiertas que va a durar hasta el domingo, tiene que ver con esto. Y lo que van a hacer hoy es una clase, la clase se llama Autoconciencia a través del movimiento, que son estas clases grupales que van a hacer hoy. Que en general son series de movimiento, digamos, para investigar distintas cosas. Tienen en general algún tipo de orden y tienen que ver siempre con investigar algún tipo de acción. Yo voy a hacer un montón de preguntas para el que no estuvo nunca en ninguna de estas clases, o todavía no aprobó en ninguna de estas clases, no hace falta que me respondan todas esas preguntas. Es simplemente para que puedan comparar en ustedes mismos, como llevar la atención a ese lugar, y después al volver a llevarlo otra vez, tal vez poder comparar e ir sintiendo distintas cosas. Porque justamente esta cuestión de tener conciencia, de abrir como este lugar en donde poder permitir investigar distintas maneras o distintas oportunidades de hacer algo. Entonces justamente con esto, algo muy importante es que no tiene que doler. Si ustedes ven que algo duele, es que o tienen que hacer menos, o descansar más, o encontrar una manera un poco diferente, o inclusive imaginar movimiento. ¿Por qué? Porque la idea es justamente aprender algo, digamos, estar como interesados, en ver cómo uno hace para hacer distintas cosas. Entonces, si duele, uno no puede estar aprendiendo, digamos. O duele o uno aprende. Entonces, la cuestión es que no duele, para poder justamente estar interesados en aprender. Eso por un lado. Y por otro lado, va por este mismo lado, digamos, es el esfuerzo. Digamos, hay en lo posible hacer movimientos simples. Digamos, la idea es, cuando uno se esfuerza mucho, es muy difícil sentir. También por esto mismo, ¿no? De hecho, pueden probar, ¿no? Si, por ejemplo, llevan un brazo adelante, y lo llevan muy liviano, van a ver que pueden notar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, háganlo ahora, ¿no? Si llevan un brazo hacia adelante de ustedes, y lo hacen con el menor esfuerzo posible, tal vez pueden notar si está justo hacia adelante, qué tan extendido está, qué tan fácil es. Entonces, no sé, un montón de cosas. Ahora, hagan lo mismo, pero pónganle toda la fuerza que puedan para extender el brazo, y van a ver que lo único que sienten es la extensión del brazo. O sea, sienten la fuerza que hacen para estar ahí, pero nada más. Y si bajan ahora otra vez, todo lo que pueden, en este mismo lugar, pero otra vez intentan hacer con lo menos posible, van a ver que otra vez pueden sentir a dónde está el brazo, y un montón de otras cosas que si no es difícil de sentir. Y entonces, la última cosa tiene que ver con la orientación. ¿Y qué, digamos, significa esto? En una clase de Fettenkreis, siempre la orientación tiene que ver con cómo está uno de pie. ¿Qué quiere decir esto, no? O, por ejemplo, ahora, están sentados. Arriba es arriba, hacia la cabeza. O sea, arriba. Abajo es abajo, si están de pie, hacia los pies. Obviamente, a la derecha es a la derecha uno, a la izquierda es a la izquierda uno. Ahora, cuando están acostados en el piso, es esta misma orientación. Si están acostados, igualmente arriba, no significa hacia el techo, significa hacia la cabeza. ¿No? ¿Se entiende esto? Siempre arriba es con respecto a uno. Si están acostados, boca arriba, boca abajo, de cabeza, lo que sea, igualmente arriba va a ser hacia la cabeza, y abajo hacia los pies, y hacia la derecha, hacia la derecha de uno. A no ser que yo diga, qué sé yo, hacia el techo, o hacia la pared que está al costado. Entonces, ahí sí tiene que ver con la orientación en el espacio. Pero si están acostados, boca arriba, y yo digo, la mano, por ejemplo, hacia adelante, va a ser hacia el techo también a la vez. Entonces, bueno. Dejando claro estas cosas, vamos a empezar la clase. Así que, por favor, pónganse de pie un momento. ¿Qué es lo que se está haciendo? De pie un momento para notar cómo es estar de pie. Por ejemplo, hacia dónde cae el peso, si está adelante, en el centro, atrás, o hacia un costado. A veces, uno está apoyado más en el pie derecho que en el izquierdo. ¿Cómo es? Y la cuestión no es cambiarlo de ninguna manera, ni juzgarlo, sino simplemente observar para después poder ver cómo fue, cómo es en el transcurso de la clase. Entonces, por ejemplo, si quisieran alcanzar algo que está arriba, adelante, por ejemplo, dar un paso y alcanzar algo que está en diagonal hacia arriba, observen cómo harían, ¿no? Si, por ejemplo, ponen el pie derecho e intentan llegar a algo que está, no sé, por ejemplo, en una alacena arriba, ¿cómo hacen? Y pueden probar con una mano y con la otra mano y observar, por ejemplo, si hay un lado que sea más estable o más cómodo para alguna razón. ¿Qué pasa con la relación entre lo que hacen con los pies, con la pelvis, con el brazo? ¿Qué pasa con la relación y dejen eso y caminen un poco? Caminen y observen cómo es caminar. No vayan muy, muy, muy lento porque si van muy lento es muy difícil después encontrar algún tipo de comparación al final. Más bien, caminen como caminan. Y simplemente sientan si encuentran diferencia, por ejemplo, entre un lado y el otro lado, y si no encuentran no importa. Por ejemplo, el tamaño de los pasos, la velocidad, sienten que crecen cuando caminan o de un lado sienten que crecen y del otro no tanto. cuando dan un paso y dejen todo eso y vayan a su manta a acostarse boca arriba. y a costados boca arriba conserven. Observen cómo es. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está apoyada la cabeza? ¿Y cómo está apoyada? Por ejemplo, ¿se siente apoyada en un lugar neutral? ¿O a veces uno percibe que está como más mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo? No lo cambian, solamente observen. ¿Y perciban toda la columna? ¿Qué partes apoyan más y qué partes no apoyan o menos? Toda la espalda, los homóplatos, un homóplato y el otro, las costillas. ¿Cuánto espacio hay, por ejemplo, en la parte baja de la espalda? ¿Hay mucho espacio sin apoyar o poco? ¿Y cómo apoya la pelvis? ¿También se siente como neutral o tal vez apoyada hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo? ¿Y qué pasa con las piernas? ¿Apoyan de igual manera una pierna y la otra en los mismos lugares? ¿Y hacia dónde se orientan los pies? ¿Es parecido un lado y el otro? ¿Y los brazos? las manos? Entonces, tomen las rodillas y apoyen los pies de manera que los pies estén un poco separados, pero no mucho. Por ejemplo, el ancho de las caderas o el ancho o el ancho de los hombros, o sea, no juntos, pero no muy amplios, sino un poco separados. y la pelvis de tal manera, ruedan la pelvis de manera que vayan a apoyarse como hacia el coxis, como si quisieran hacer un poco de arco en la espalda. Entonces, ruedan la pelvis hacia abajo y van a notar que el espacio en la espalda baja es un poco mayor. Y después sueltan, ¿no? Hacen eso y después dejan de hacer y después vuelven a hacer esto mismo. Y las rodillas están dobladas y los pies están apoyados. y cuando llegan al centro, quédense un momento ahí y hagan lo contrario. Lo contrario quiere decir que ruedan con la pelvis como hacia arriba, como si quisieran que toda la espalda, incluyendo la espalda baja, vaya hacia el suelo. Entonces, van del lugar neutral hacia arriba y otra vez vuelven a saltar. Y observan cómo es ese otro movimiento. Y no dan tanto, tanto que la pelvis se levante del suelo, simplemente rodar. Es como, se pueden imaginar que la pelvis es como una esfera y van simplemente del centro hacia arriba y luego vuelven al centro. Ahora, cuando lleguen al centro, descansen un momento. tienen las rodillas dobladas, los pies apoyados e imaginen que están apoyados sobre un reloj. El centro del reloj es ese lugar donde están apoyados ahora en la pelvis y el reloj está ahí alrededor de la pelvis, digamos, de la pelvis misma. Entonces, el 12 va a estar más o menos en la base de la pelvis y el 6 hacia el coxis y el 3 hacia la cadera izquierda y el 9 hacia la cadera derecha. Imaginen este reloj que están apoyados sobre él. Entonces, ahora vuelvan a pensar en rodar la pelvis y piensen que ruedan el apoyo de la pelvis como si la pelvis fuera una esfera o una pelota o un bowl y gira como para apoyarse hacia las 12 y vuelve otra vez al centro. Esto quiere decir que van del lugar neutral hacia arriba, ¿no? O sea, que la espalda va hacia el piso. Observen qué hace la cabeza. Probablemente cuando van hacia arriba con el apoyo, o sea, que el coxis va un poquito hacia adelante y vuelven. Cuando van hacia arriba el mentón probablemente se aleja de ustedes y cuando vuelven probablemente vuelve también a la posición neutral. Y a veces no se nota tanto al ir pero se nota al volver. Al volver como la cabeza vuelve otra vez al neutro. Y también que pueden pensar que hacen algo al ir y para volver simplemente si dejan de hacer todo van a volver al lugar neutral. Así que en realidad no hay que hacer mucho para volver al centro. es más bien ir a apoyarse hacia las 12 hacia arriba y luego de manera suave soltar y volver otra vez al neutro. y dejen que la cabeza haga lo mismo que hace la peli. bien bien quieren hacer este movimiento suave simple cómodo y cuando lleguen al centro descansen un momento y para descansar pueden quedarse con las rodillas dobladas y los pies apoyados o alargar las piernas y descansar digamos todos apoyados como quieran a veces es más común una cosa y a veces la otra como sea mejor para cada uno y algo que no dije pero tal vez es momento de decir que si en algún momento necesitan descansar por más que yo no diga que descansen por favor háganlo siempre estén al tanto de ustedes mismos no esperen no me esperen a mí para descansar si necesitan y no me esperen para nada si ven que necesitan hacer menos o descansar más o todo esto que habíamos hablado antes de que les había contado del dolor todo lo que sea necesario para sentirse cómodos digamos estén al tanto de ustedes mismos no se vuelvan otra vez a doblar las rodillas a apoyar los pies y esta vuelta otra vez piensen en este reloj que el 12 está hacia arriba y el 6 hacia abajo de ustedes y entonces ahora van del lugar neutral hacia abajo quiere decir se van a apoyar hacia el coxis y vuelven otra vez al lugar neutral y también observen que hace la cabeza probablemente la cabeza también el mentón se acerca hacia el pecho cuando cuando se apoyan en el coxis y luego vuelve al lugar neutral cuando vuelven al lugar neutral y no es que hacen algo con la cabeza pero sino que dejen que el movimiento llegue hasta la cabeza y que de alguna manera mueva la cabeza y puede pasar que no se sienta tanto al ir pero si al volver también es como hacer algo para ir y dejar de hacer al volver y observen cómo viaja el movimiento cómo viajan todos ustedes y de hecho pueden ampliarlo un poco e ir del lugar neutral hacia las 12 de una vuelta luego volver al lugar neutral e ir hacia las 6 y volver al lugar neutral y observar por ejemplo que sea la misma cantidad de movimiento que van desde el lugar neutral hacia arriba que desde el lugar neutral hacia abajo y que sea tan suave y tan simple que pueda sentirse más bien como un va y ven no porque sea más rápido sino porque es suave porque no están haciendo ninguna fuerza excesiva al respecto y dejen que la cabeza también vaya que cuando la peli se apoya hacia abajo la cabeza también rueda hacia abajo y cuando la peli rueda hacia arriba la cabeza también rueda hacia arriba dejen todo y descansen un momento y observen cambian algo el apoyo si ahora lo comparan como es hay más contacto menos contacto es más cómodo menos cómodo y entonces obviamente doblan las rodillas apoyan los pies no siguen con esta misma separación de los pies y vuelvan a pensar que están apoyados en este reloj y ahora piensen en las tres y en las nueve el tres es la cadera izquierda el nueve es la cadera derecha y suavemente vayan desde el centro hacia las tres y vuelven otra vez al centro y piensen que el reloj no es muy grande el reloj es grande como el ancho de las caderas quiere decir que las rodillas no necesitan ir hacia el costado es un pequeño movimiento de cambiar el apoyo en la pelvis como si la pelvis fuera una rueda y rueda un poco hacia la izquierda y vuelve otra vez al centro entonces si rueda hacia la izquierda el lado izquierdo se apoya más y el lado derecho se levanta un poquito y luego vuelven otra vez y también observen cómo viaja este movimiento probablemente las costillas de la izquierda también se apoyan más las costillas bajas especialmente cuando van hacia la izquierda y observen hasta dónde llega tal vez quieren mirar también un poquito a la izquierda o no cómo es para ustedes o tal vez todo lo contrario que no sea un gran movimiento un movimiento pequeño por ejemplo para ir a la izquierda más bien se apoyan un poquito en el pie derecho entonces la cadera de derecha se levanta se levanta un poquito y se van a apoyar hacia la izquierda y luego vuelven otra vez al centro y vuelvan al centro y descansen un momento si quieren si pueden alarguen las piernas y parecen si hay diferencias en cómo notan el lado derecho y el lado izquierdo tal vez hay un lado que se siente más apoyado más largo y vuelvan otra vez les pase a doblar las rodillas apoyar los pies a imaginar este reloj que está debajo de la pelvis a volver a ubicar el 12 arriba el 6 abajo el 3 a la izquierda el 9 a la derecha y entonces ahora avanzó demente del centro hacia la derecha y vuelven al centro como si fueran ahora hacia el 9 y observan cómo es este lado puede ser parecido y puede ser diferente al otro lado a veces es más claro y a veces es menos claro pero si pueden imaginar que la pelvis es como si fuera algo redondo como un bóbulo una pelota que rola ahora hacia la derecha y vuelve otra vez hacia el centro y que no sea tan grande que las las rodillas se vayan muy al costado sino más bien ahora es como pararse sobre el pie izquierdo y permitir que la cadera izquierda se levante un poco y se apoyan más sobre la cadera derecha y luego vuelven y otra vez para volver si dejan de pararse sobre el pie derecho vuelven otra vez al centro entonces no es una cuestión de llevar las rodillas al costado es cuestión de apoyarse ahora sobre el pie izquierdo e ir hacia la derecha y amplíen otra vez este movimiento para ir desde el lugar central una vuelta apoyarse hacia la derecha vuelven al centro y otra vuelta hacia la izquierda y vuelven al centro esto quiere decir que una vuelta se apoyan al pie derecho dejan de apoyarse y otra vuelta se apoyan al pie izquierdo dejan de apoyarse entonces una cadera se levanta pero la otra cadera va hacia el suelo pueden imaginar que la pélvisa es como una bola que rueda hacia un lado o hacia el otro y dan suave para permitir que el movimiento viaje hacia arriba hacia tal vez las costillas cambian de apoyo tal vez los homóplatos tal vez la cabeza dejen que el resto de ustedes también colabora este movimiento no hace falta que sea amplio para que colabore puede ser un pequeño pequeño movimiento y aún así que haya conexión dejen todo esto y descansen una vez más y vuelvan a observarse a sentir cómo es cada lado qué tan largos son cambió la sensación de largo de un lado y del otro lado y entonces suavemente doblen las rodillas apoyan los pies y entonces imaginen otra vez el reloj este que está en su pelvis el doce está arriba el seis está abajo están apoyados sobre el reloj el tres está a la derecha perdón a la izquierda el nueve está a la derecha imaginen ahora todos los números el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis y así ¿no? el siete el ocho el nueve diez once doce imaginen todo el reloj y entonces suavemente van a ir por ejemplo hacia las doce y de ahí van a ir ahora por los números como si quisieran hacer un círculo conectando ¿no? del doce al uno al dos al tres así vayan bien suave bien bien suave despacio a ir haciendo todo un círculo que conecte por todos los números que vaya pasando de uno a otro y observar ¿cómo es pasar por cada número? probablemente haya números que son súper claros que se pueden pasar sin problema y después tal vez hay otros que no son tan claros y se encuentran alguno así o tal vez se encuentran en algún lugar en donde se siente más bien recto o que se saltean un número no no se apuren ni lo fuercen tal vez simplemente pueden ir y volver o también pueden probar ir hacia el otro lado la otra dirección del reloj y observar cómo es ir hacia un lado cómo es ir hacia el otro y de a poco que sea tan redondo ir hacia un lado que ir hacia el otro lado cuando encuentran algún número en donde tal vez no pueden pasar o no se lo pueden imaginar cambien la dirección vayan hacia el otro lado y de a poco van ampliando cada vez ese reloj hasta que pueden hacer un círculo completo ¿no? por ejemplo si no sé si el 4 es el número que no me puedo imaginar entonces voy hasta el 3 después voy hacia el 2 1 voy hacia el otro lado cuando llego al 5 vuelvo otra vez y luego vuelvo a probar si desde el 3 puedo ir más hacia el 4 luego vuelvo por el otro lado hacia el 5 y vuelvo a ver si el 4 es posible así hasta que realmente sea tan cómodo hacer un círculo en una dirección que en la otra dirección muy suave también pueden observar que sigan respirando cómodamente si ven que ya no están respirando es que necesitan descansar y cuando sea suficiente dejan todo y realmente descansan alargan las piernas y se toman un tiempo para observar pueden volver a observar como están respirando ahora ¿qué tan largos son? y tal vez el sostén es más claro tal vez hay más apoyo que antes más sostén entonces de a poco vayan a un costado a sentarse y se sientan de tal manera que tienen los pies planta con planta adelante de ustedes las rodillas dobladas los pies apoyados juntos planta con planta y las manos apoyadas detrás de ustedes no muy lejos pero en algún lugar que se puedan apoyar vean en qué lugar es cómodo poner los pies puede ser muy cerca no tan cerca o sea encuentren a qué distancia de ustedes los pies están cómodos no hace falta para nada ni que estén demasiado cerca ni demasiado lejos ¿dónde es para ustedes? recuerden el tipo de movimiento que estamos haciendo así que en realidad lo están haciéndose yo no estoy haciendo pero observen qué distancia es y las manos están apoyadas atrás las plantas de las piezas están juntas quiere decir que las rodillas están hacia afuera están sentados ¿no? sentados sentados apoyados apoyados las rodillas hacia afuera y los pies apoyados planta con planta y las manos apoyadas atrás de ustedes en el suelo en algún lugar entonces vuelvan a imaginar este reloj ahora están sentados sobre el reloj el reloj ahora atrás de ustedes son las 12 adelante de ustedes son las 6 a la izquierda de ustedes son las 3 a la derecha de ustedes las 9 imaginen este reloj y están sentados en el centro y entonces ahora rogan la peli como para ir hacia las 6 quiere decir que se van a ir a apoyar hacia adelante el ombligo se va a ir hacia afuera hacia adelante también entonces dejen que pase esto de ir a apoyarse hacia adelante de manera que la espalda se arquea un poquito ¿no? y el ombligo se va hacia afuera vejen que eso pasa las rodillas están hacia afuera están apoyados planta con planta los pies y las manos atrás de ustedes las rodillas vienen afuera es como si estuvieran sentados indios pero en vez de cruzar los pies apoyan pie con pie ¿no? y entonces las manos están atrás justamente para poder hacer este movimiento de rodar la pelis de rodar la pelis hacia adelante ¿no? entonces el ombligo se va como un poquito adelante también ¿no? ¿qué hace la cabeza? tal vez les da ganas de mirar un poco arriba hacia eso paso dejen que pase o sea no que no si la cabeza necesita moverse dejen que se mueva pero es interesante ¿no? porque cuando estaban en el suelo cuando iban hacia este lugar el mentón se venía hacia ustedes pero en este momento cuando roben hacia adelante la cabeza el mentón se aleja de ustedes van y vuelven bien suave y luego hacen lo contrario cuando lleguen al lugar neutral si quieren pueden descansar un momento o descansar si descansar por ejemplo significa dejar de apoyarse con los brazos o cambiar la posición de los pies hagan eso un momento y después entonces otra vez tienen las rodillas dobladas los pies apoyados juntos plantas con plantas o sea las rodillas hacia afuera y se apoyan atrás de ustedes en algún lugar cómodo o sea ni demasiado lejos ni demasiado cerca que las manos les ayuden un poco para sostenerse y ahora vayan hacia el otro lado quiere decir que van hacia las 12 quiere decir que ahora se arquean un poco o sea perdón se redondean un poco quiere decir que la espalda se curva hacia atrás apoyen bien las manos o sea toda la mano está apoyada la palma de la mano no está apoyada en el suelo quiere decir que no es al costado que está que está en las manos están atrás y déjense redondear digamos ahí van a ver que les da ganas como de mirar hacia abajo y dejen que eso pase llevan el peso hacia atrás de ustedes y miran abajo entonces van a notar que el apoyo se va hacia atrás en la pelvis en el reloj se va hacia las 12 entonces ahora pueden juntar estos dos movimientos no están en el lugar neutral si se dejan ir hacia atrás o sea que van hacia las 12 se van a redondear la espalda se van a mirar como un poquito hacia abajo el ombligo se va como un poquito hacia adentro luego vuelven hacia el lugar neutral y cuando van hacia adelante más bien el ombligo se va hacia afuera y tal vez miran un poquito hacia arriba y se arquean un poquito y dejen que este movimiento viaje a través de todos ustedes que la pelvis es como si fuera una bola que va hacia atrás y va hacia adelante y eso hace que la columna se mueva que la cabeza se mueva que todo el movimiento viaje cuando lleguen al centro descansen un momento y entonces otra vez vuelven a ponerse están sentados planta con planta las rodillas para afuera apoyados atrás toda misma cosa y una vez que llegan a ese lugar vuelven a imaginarse el reloj este están sobre este reloj que las dos es atrás las seis es adelante las tres es a la izquierda el nueve es hacia la derecha y ahora imaginen este tres y nueve pero van del centro hacia las tres y vuelven hacia el lugar neutral o sea van del centro hacia la izquierda y vuelven y van a ver que la rodilla izquierda se va hacia el suelo cuando van hacia la izquierda y dejen que eso pase dejen que la rodilla vaya hacia el costado cuando van a ese costado entonces la rodilla derecha tal vez se levante un poquito y la izquierda se va un poquito al suelo dejen que eso pase si pueden imaginar que la pelvis es como como una esfera y se van a apoyar un poco hacia el tres y vuelven al centro y también en este lugar que si dejan de hacer se vuelven al medio y si son una persona que tiene demasiado demasiado ¿cómo se puede decir? flexibilidad y sus dos rodillas ya llegan al suelo en la posición neutral levántenlas un poquito para que puedan permitir este viaje de la pelvis hacia un costado o hacia el otro costado y descansen un momento no descansen simplemente para tal vez quieren dejar de apoyarse en las manos o cambiar la posición de los pies y después de a poco cuando sienten que descansaron un poquito vuelven otra vez y se apoyan atrás y doblan las rodillas y los pies otra vez las plantas de los pies juntos y si son demasiado demasiado flexibles levantan un poquito las rodillas si no son tan flexibles y las rodillas están un poquito en el aire realmente quédense así y entonces ahora piensan en el 9 y van del centro hacia el 9 quiere decir que la rodilla derecha es la que va un poquito al suelo y vuelven otra vez hacia el 2 cuando la rodilla va hacia el suelo la rodilla por ejemplo derecha a la izquierda se levanta un poquito porque recuerden que quieren digamos sentir como está esta cuestión redondeada como si la peli fuera un bowl que va hacia el costado entonces una parte va al suelo y la otra se levanta y pueden ampliar ahora este movimiento de va y ven donde van desde el centro una vez hacia el 3 y una vez hacia el 9 y observan que de repente sea la misma cantidad de movimientos y se descubren que hacia un lado van un montón y para el otro lado no van tanto no quieran exigirse hacer más con el que van menos sino todo lo contrario hagan menos con el que va más para que sea más o menos equilibrado ir hacia la derecha que ir hacia la izquierda pero no se esfuercen sino todo lo contrario y permitan que el movimiento viaje que tal vez las costillas hacen algo y la cabeza si bien se queda como en el centro tal vez si se mueve en relación o sea la cabeza no se desplaza de derecha a izquierda se queda más o menos en el lugar pero si hay un movimiento de la cabeza en el lugar o sea hay como un giro dejen que eso pase y descansen descansen un momento ¿quieren descansar boca arriba? si necesitan descansar boca arriba vayan un momento boca arriba y si no quédense sentados que todavía un poquito van a estar sentados pero como sea más cómodo en este momento si son los que eligieron descansar boca arriba observen como están apoyados y si son los que decidieron descansar sentados observen si es un poco más cómodo estar sentados y vuelvan por un momento a sentarse todos y a esta posición de tener las rodillas dobladas y como hacia afuera y planta de los pies juntas planta con planta y las manos apoyadas atrás y vuelvan a imaginar el reloj este que están sentados arriba y imaginen todas las horas y vuelvan a esto del círculo si ahora están sentados en este reloj y quieren ir por los números van por ejemplo a las 12 y de ahí van hacia el lado que quieran en realidad vayan hacia un lado observen qué lado eligieron qué tan circular es ir hacia ese lado qué tan están presentes cada número si es posible pasar por todos los números dejen que las rodillas también colaboren que una vez hay una rodilla que va más hacia el suelo y otra vez hay otra rodilla que va más hacia el suelo dependiendo en qué número están tal vez la columna dependiendo también en qué número van a veces va se arquea y a veces se redondea a veces hace como una flexión lateral hacia un lado o hacia el otro dejen que esas cosas pasen y la cabeza digamos aunque se queda como en el lugar si dejen que se mueva en relación y como siempre y si son de aquellas personas que llegan al suelo con las dos rodillas levántenlas un poquito para poder sentir esta cuestión de redondo de bola y si no cambiaron de dirección todavía al círculo por favor cambien de dirección y cuando hayan hecho las dos direcciones descansen boca arriba ahora todos vamos a ver Descansamos acá arriba. Realmente persigan si pueden apoyarse, o sea, ser sostenidos por el suelo, que no estén de alguna manera sosteniéndose con fuerza, sino déjense sostener por el piso. Y por última vez tolen las rodillas, apoyen los pies. Y hagan simplemente uno de los primeros movimientos que hicieron que era ir como de 12 a 6 o sea, rodar la pelvis hacia arriba y hacia abajo. En lugar neutral. Vayan y vengan suavemente como si fuera un vaivén como si realmente es esta bola que rueda hacia arriba y hacia abajo y observen si es más fácil notar cómo la cabeza también acompaña en la misma dirección. Como si fueran dos bolas que van hacia arriba las dos juntas o hacia abajo las dos juntas. Pero la que lleva el movimiento es la pelvis. O sea, la cabeza no hace nada pero es dejada o sea, se deja mover por la pelvis. O como se conectan a través de la columna. ¿Ve cómo el mentón a veces se acerca a ustedes y cómo a veces se aleja de ustedes? ¿Ven? Sentir este vaivén hacia arriba y hacia abajo. ¿Suave? Y a poco otra vez dejen todo alarguen las piernas y comparen si comparan el principio de la clase con este momento ¿Dónde pueden encontrar diferencias? ¿Dónde les llama la atención que haya algo que sea distinto al principio? Tal vez es la cantidad de apoyo o la comodidad. Tal vez es la sensación de largo. y de a poco de a poco vayan primero hacia un costado se sientan y de a poco se ponen de pie y cuando llegan a estar de pie observen cómo están apoyados ahora. ¿Dónde está el peso ahora? Adelante en el centro atrás cambió hacia la derecha hacia la izquierda ¿Es distinto que al principio? ¿Pueden saber cuál es la diferencia? ¿Pueden digamos sentirla para ustedes mismos? Y tómense el tiempo aquellos que todavía no se pusieron de pie tómense el tiempo por más que yo esté hablando si necesitan tomarse el tiempo para ponerse de pie tómense y para aquellos que ya están de pie y tal vez quieren probar cómo es ahora alcanzar hacia arriba como habían hecho al principio pueden notar cómo es ahora dar un paso y ir a alcanzar algo hay más facilidad más conexión entre el pie la pelvis el brazo es más estable y de a poco dejen eso y caminan caminan y sientan cómo es caminar ahora qué pueden encontrar acá tal vez cómo es ahora el tamaño del paso la velocidad lo que hace un lado y el otro si les había llamado algo la atención al principio cómo es ahora bueno hemos llegado al final les agradezco un montón que hayan participado esta clase que hayan la atención con